Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Con el rico, delicioso, es la antigua Veracruz Un corazón cuando ama, es lo más hermoso en la vida Y en nada cambió, sin condiciones Un corazón cuando ama, sabe que esto no pasa a diario Es una estrella Un corazón cuando ama, sabe que esto no pasa a diario Es una estrella El amor, lo más sublime del corazón El amor, lo más sublime que Dios creó Para ti sin condición, todo, todo mi amor Con todo el amor, el príncipe del arpa Mauro Sánchez Y sus cuerdas, Topicales Sánchez Música De las mujeres más bonitas, me ha tocado una princesita Con este canto que hoy te dedico Que ha inspirado mi corazón Amar corazón Amar corazón Amar corazón De mi amor Amar corazón Amar corazón Amar corazón A mi corazón, a mi corazón, a mi corazón con pasión Abra al corazón, abra al corazón, abra al corazón con pasión Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Leilelo, 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 na twenty Maravilloso, maravilloso, ochentito, vente para acá. Qué rico sabor con esta salsita, de verdad, qué bonito. Con mi salsa hemos deleitado en esta maravillosa presentación. Vámonos con la bamba. Y dice así. Dale. ¡Ay, qué bonito! ¿Ustedes saben cómo se miden los niveles de adicción a la celidad? No es cierto. Ya la Organización Mundial de la Salud ya lo registró y se mide en Cairas. Esta muchachita no es el celular para nada, todo el tiempo está con el celular. Uy, no, chicos, es para que en las redes sociales vean todo lo bonito que... Ahorita vamos a hacer un solo para las redes sociales, ¿les parece? Ya vas a ver. ¿Todos son las redes sociales o no? Pero siempre está con el celular, entonces dijeron, ya, la adicción se va a medir en Cairas. Y ya quedó en Cairas. Te pasas, te pasas, Chendo. Pero bueno, ¿qué viene en este 2019 para todos ustedes, mi queridísimo Mauro? Bueno, pues viene más música, vamos a grabar el cuarto disco de Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez, Cuerdas Tropicales. Vamos a hacer inclusive aquí una producción con el maestro. Vamos a hacer una producción de video. Padrísimo. Excelentes videos, excelentes videos han hecho aquí para el show, para mí me encanta su estilo, me gusta. Y es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir. Pero pues el Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez, Cuerdas Tropicales, trae una propuesta, como lo dijo aquí el maestro. Muy bella. Muy buena, salsa con arpa, muy al estilo del Príncipe del Arpa y sus Cuerdas Tropicales. Y pues tenemos algunas presentaciones, vamos a estar en la fiesta latina, vamos a estar también en el estado de Puebla. Padrísimo. Y vamos a estar algunos bailes aquí en el estado del norte, en Pachuca, Atula, Hidalgo. Bien. Redes sociales para que toda la gente que nos esté viendo en este momento los puedan seguir. Y muy importante también un teléfono por aquellos que nos quieran contratar. Contrataciones que lluevan las contrataciones, ¿verdad? Dicen por ahí que ya no queremos, bueno, no es modestia, pero ya no queremos queso, sino salir de la ratonera. Gracias a Dios. Ay, yo dije, ya no queremos. El Príncipe del Arpa y sus Cuerdas Tropicales. Mauro Sánchez, gracias a Dios, pues nos abren las puertas. Bendito Dios. Estamos trabajando con bastante gente, con cómicos también andamos trabajando. Y andamos trabajando aquí ya. Pero nuestras redes sociales son, el Facebook es Mauro Sánchez, el Príncipe del Arpa y sus Cuerdas Tropicales. Mauro Sánchez, el Príncipe del Arpa y sus Cuerdas Tropicales. Y también pueden suscribirse a nuestra página en YouTube, que es el Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez y sus Cuerdas Tropicales. YouTube, el Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez y sus Cuerdas Tropicales. Y tenemos teléfono del 5517-0062-26. 5517-0062-26. También estamos en Instagram, que es el Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez. ¡Qué bonito! Pues bueno, ya está ahí toda la información para la gente bonita que les gusta de verdad. El género tropical, que lo bailamos, que lo gozamos, pero aún más que disfrutan del maravilloso Porto de Veracruz. Por el Arpa, la jarana, ¡qué bonito! Sí, ahorita vamos a empezar dentro de un mes a grabar una película. Vamos a ser parte de una película. ¡Ven nomás! Príncipe del Arpa, Mauro Sánchez y sus Cuerdas Tropicales. Vamos a invitar a grabar una película y vamos a ir a todos a ser partícipe de algún número musical que vamos a interpretar ahí. Y también vamos a participar en algunas telenovelas que van a estar por ahí. Mira nada más, qué guardaditos se lo tenían. Pues viento en popa, que sigan creciendo como la espuma del mar, porque de verdad se lo merecen. Son una agrupación muy bella, muy bonito. Me transportaron, me transportaron totalmente, porque mi familia también es allá. Tengo familia en Veracruz, entonces ahorita me sentí en casa. Cuando nosotros pasamos el programa aquí en Antigua Veracruz, ella se enfermó, no estuvo con nosotros. Claro, como nosotros no somos mauros. Como no es el príncipe del Arpa, claro. Sí, no, pero pues allá tenemos al rey, fíjate, y vamos a decir, hiciste el feo. No, de verdad, ya no estuvo en mis manos. Ay, bien sentido el chendo, pero ya estoy aquí. Como somos probes, no nos pelan. No, no es cierto. Qué bueno que ya estás de regreso con nosotros. No, gracias a ustedes. Te veo más delgada. Es que antes estaba bien gorda, de verdad. De hecho, también a tu familia la veo delgada. No, 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 pero qué bueno que estás con nosotros. Y pues, qué mejor momento que aquí con ese muchachón, ¿no? Sí, el regreso maravilloso con el príncipe del Arpa. Qué bonita de regreso. Ay, eso me gusta, eso me gusta, sí, sí, sí. El príncipe del Arpa para toda la juventud. Tenemos en las redes sociales muchos jóvenes, niños también que les gusta el género. Es que es maravilloso. Tenemos desde pequeñitos de 6, 7 años en las redes sociales y gusta. Goza a la mamá. Ah, ¿en serio? Hashtag goza a la mamá. ¿Por qué, Faustino? A ver, ¿por qué? Diles. Bueno, porque, bueno, no sé, ahí Mauro se inspiró solo en eso, ¿no? Que le diga. ¿Cómo te inspiraste? Dentro del video de Cumbiambera hay una parte donde digo, goza a la mamá. Pero luego de una manera muy chistosa y los niños mandan, gozalo mamá, gozalo. A ver, dilo, 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 dilo. Échale. Y dice. Gozalo mamá. Pues nos estamos gozando. Prácticamente dijo que, prácticamente dijo que Hewaro Show es para los de la tercera edad, ¿verdad? No, 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 ya estamos, ya estamos, ya estamos, así que para allá, para olvidar, no para aprender, no dicen por ahí. No, no es cierto. Mauro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, señores, señoritas, muchas gracias. Muy bonito, de verdad, que Dios se los bendiga. Mucho éxito, mucho éxito y vamos a estar en contacto, primero Dios. Y, señores, gracias por estar en la Antigua Veracruz, TV con nosotros, dándole la bienvenida a Caira nuevamente con nosotros. Gracias. Y nos vemos en el próximo de la serie. Así es, nos vemos. Estuvieron con nosotros el príncipe del arpa, Mauro Sánchez y sus cuerdas tropicales. Nos vemos hasta la próxima. Es la Antigua, es la Antigua, es la Antigua Veracruz. Con el rico, delicioso, la Antigua Veracruz.